Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a Arslan The Warriors of Legends Vamos a probar este juego en Playstation 5, estamos en el menú Yo este juego me lo pasé en Playstation 4, no le tengo sacado el platino porque bueno, era muy pesado hacerlo Pero vamos a probarlo, vamos a ver que tal los tiempos de carga y demás Porque bueno, el juego pues rendía un poquito de aquella manera, no tenía subbajadas, no iba fluido al 100% Entonces vamos a ver si en Playstation 5 mejora la cosa o no Vamos a empezarlo, a ver el tiempo que tarda en ponerse Aquí no hay ni trampa ni cartón, todo es tal cual, no hay cortes El juego está en inglés, por cierto Por si no lo sabíais Y bueno, es un juego basado en el manga anime de Arslan Senki No sé si lo habréis visto, lo conocéis o lo que sea Pero es un museo, sí Es un museo donde nos vamos a enfrentar a hordas de enemigos interminables Y esta es la intro, que estaba bastante guapa la intro, la verdad Por lo menos yo la recuerdo bastante bien Y si habéis jugado por ejemplo a, no sé, Dynasty Warriors, Samurai Warriors Incluso los One Piece, Pirate Warriors Pues... Será un poco familiar, ¿no? Lo encontraréis familiar el juego Aquí el puto amo de Darium Creo que se llamaba Darium el tío, ¿no? El pintor Puto amo también No recuerdo el nombre de los tíos Aun habiendo visto las dos temporadas Creo que hay dos temporadas de Arslan En anime La verdad que la intro mola, ¿eh? El malo maloso Hubiera molado más Si hubiera sido cantada o algo, ¿no? Con una intro ahí tipo anime Buah La intro mola, ¿eh? La intro mola bastante Vale, vamos a empezar Vale, sí Battle 100 en campaña bonus Eh, bueno Vamos a ir al modo libre ¿Vale? Donde vamos a elegir un personaje Podemos ver Eh... Los accionarios Era Darium, sí Efectivamente Lo tengo a nivel 29 Es un personaje que me gusta, Darium Los tengo todos desbloqueados Tenemos a Darium Tenemos a Narsus Tenemos a Gibe Eh... Farangis Eh... Kissward Kubard Tus Eh... Isfan Zaraband Jaswand Alfari Eh... Elan Eh... Hilmes Que es el malo Xande Eh... Y Arslan Hemos dado una vuelta, ¿no? Eh... Podemos cambiar la... Las... Bueno, la... Las estas Me mola mucho El tema... Darium con armadura, ¿eh? Podemos cambiarle las... Creo que también en las armas Pero ahora mismo no... Ah, sí Armas aquí Podemos cambiárselas Como veis Tenemos el arco Eh... Bueno, el orden de las armas Que no me acuerdo ahora mismo exactamente como iba Eh... Las artes Bueno, vamos a ir sobre la marcha Porque hace cien pecillo que no lo juego Seleccionamos un escenario Vamos a poner el... El... Alguno que no me haya hecho Es que en el juego libre tampoco jugué muchísimo, ¿vale? Vamos a hacer este Begin Vamos a ver el tiempo de carga, ¿vale? Porque este... Bueno, los tiempos de carga son iguales Por lo menos Son exactamente iguales los tiempos de carga Lentos Vale, ya estamos Vale, pues estamos aquí Bueno, empezamos en el caballo Podemos bajarnos, ¿vale? Pues el típico Musou realmente Con un mapa brutal, como veis A ver si puedo darle a esto Vale Estamos aquí Son las que hay que matar son estas Capitán Vale, hay más Algunos más hay por ahí Vale, por el otro lado La verdad es que mola un cacho, ¿eh? El juego Va muy fluido La verdad Y técnicamente Creo que está muy guapo ¿Eh? Eh, me ha dado Vale Vale, rango A Nuevo objetivo Vale Vale Los checkpoints Eh, los checkpoints son arriba, ¿no? Vamos por aquí Vale Vale, esto es para Llamar al caballo Vale, está bloqueado Vale, esto era con los hombres La zona ha aparecido ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde era la zona, tío? ¿Cómo era esto? A ver si os queda alguna vez la zona Podemos a destrozar a estos ¿Ale? ¿Ale? Vale, podemos cambiar de armas, ¿eh? Vamos a ver ¿A quién hay que matar, eh? A este Vale Vale Ahí tenemos la zona Que está en azul La verdad es que mola un huevo, ¿eh? Y el arco también Tenemos el arco Vamos Vamos Carguemos Vamos para allá Reventado Vamos para allá Vale Vale Ahora, reventados todos Vale, eran cosas Bueno Mecánicas del juego, ¿no? Nuevo objetivo Al punto de escape A ver, vamos con toda la roña Es allá arriba Vamos a bajar Vamos a bajar La verdad es que el arco es dios, ¿eh? Pero me gusta la lanza, tío El arma original de... De Dario Un musicote aquí Bueno Venid para acá Arqueros ¡Ojo! Que tenemos aquí un general El general El general tiene vida ¿Cómo eran los ataques especiales? Ahí estamos Bueno, teníamos al general, ¿eh? Bueno, la verdad es que tengo Un nivel bastante... Bastante alto ya, ¿vale? Pero sí El juego va bien No he notado mucha ralentización así... Vale, victoria No he notado unas ralentizaciones así muy graves Ni nada Cosa que sí pasaba, ¿vale? Sí que pasaba antes Una puta A porque hemos hecho los objetivos una mierda Pero bueno Tenemos cartas Nuevas cartas Había un trofeo por tener todas las cartas, ¿vale? Vamos a... Jugar otro Otro escenario Eh... Es que no quiero... Es que no sé si van a ser muy... Eh... Muy largos ¿Vale? Que eso es lo que... Lo que no sé Escape De... Eh... Bashur ¿Cuánto llevamos ya de vídeo? Eh... 11 minutos ya de vídeo Bueno, yo creo que va bien, ¿vale? No quiero hacer un vídeo súper largo tampoco Porque si nos ponemos a hacer otro Se va a ir a los 20 y pico minutos Eh... El juego va bien Vale, el juego va bien Hemos visto... Eh... Muchos enemigos en pantalla Eh... Sin resentimiento De... De ningún tipo No sé, resiente, quiero decir Y la verdad es que Funciona bien Funciona bien Pensé que... Como es un juego así un poquito más raro O lo que sea, ¿no? Lo tengo aquí Eh... Arslan Eh... El juego para Play 4 Es el que estamos jugando aquí En la Play 5 Y pensé que iba a ir peor La verdad es que pensé que iba a ir peor Así que bueno Si no habéis visto el anime Y el juego os ha llamado la atención O lo que sea Dadle un ojo Porque es un... Un anime Eh... Yo el manga no lo he leído, ¿vale? Pero el anime Está bastante curioso Y... Tiene giros de guión Y... Está bastante guay Tiene unos personajes bastante chulos Y pelear guapos también Y una animación muy buena Así que bueno Este ha sido Arslan Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!